Si México está en el medallero de los Juegos Paralímpicos es por Fabiola Ramírez, nadadora y abogada, que ganó una medalla de bronce en los Juegos de Verano de Tokio 2020. En el primer día de competición de este gran evento, Ramírez ganó la medalla de bronce en la final de los 100 metros espalda, categoría siglo II, tras registrar un tiempo de 2 y 36 y 54 segundos minutos. Pero más allá del gran resultado atlético, lo realmente meritorio de Fabiola Ramírez es su historia, pues aunque estuvo a punto de retirarse tras su participación en Río 2016, ahora ha entrado en los libros de historia al darle a México su medalla número 290 en los Juegos Paralímpicos. En entrevista con líder empresarial, Ramírez admitió que pensó en retirarse para concentrarse en sus estudios, pero afortunadamente para la delegación mexicana, finalmente pudo terminar sus estudios y continuar su carrera de nadador. Ahora, tras ganar su medalla de bronce, la nadadora mexicana se mostró feliz por haber logrado su objetivo de estar en el podio. Me siento muy orgulloso porque después de tantos años en el deporte he podido dar esto a mi federación, a mi familia y a mí mismo, es algo que deseaba desde hace mucho tiempo, con todo mi corazón, y ahora está aquí. Dijo en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE. Los Juegos de Tokio son los terceros en la carrera de Fabiola, ya que anteriormente compitió en Pekín en 2008 y en Río en 2016, competiciones en las que no pasó de la primera ronda. Pude dar esto a mi federación, a mi familia y a mí misma, es algo que quería desde hace mucho tiempo, dijo.